Surgió como el proyecto de fin de carrera de un grupo de estudiantes holandeses. Ahora el videojuego The Blob es el nuevo lanzamiento para la consola Wii de Nintendo. Cuando empezamos a trabajar con el juego, decidimos que queríamos lanzarlo específicamente para Wii, porque tenía un estilo muy innovador y eso nos dejó jugar con conceptos muy interesantes que la demo no había desarrollado. Nació con el propósito de mostrar, a través de un modesto juego de PC, cómo luciría la gris estación central de Utrecht si se le aplicaba un poco de color. Una demo que ahora salta a la nueva generación de consolas. El control con Blob es muy simple. Recorres con el mando y con el otro tiras para que salte por el aire. Ahora es mucho más. Blob es el mismo personaje del PC, pero ha evolucionado en su versión para Wii. Este nuevo héroe del Pixel llegará a Wii en septiembre para iniciar una revolución y salvar a Chroma City de un futuro gris y aburrido.